El del audio del juego Está muy... Bájalo Ahí ¿Probamos o no? Sí, yo creo que... ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien Sí, está bien, ¿verdad? Sí, el de las voces yo creo que está bien Está mejor que el de ayer, de allá, en serio Ah, es que con el eco, ¿no? Ayer estaba horrible allá, sí ¿Puedes bajarle un poquito más al audio del juego? Por favor Otro poquito Mande Ahí está bien Dale, entonces Vamos directo a esto MC Mike en contra De Bimbo MC Mike, uno de los pocos sobrevivientes Del centro De la zona centro de México Tengo aquí, a mi lado Nada más y nada menos que Una de las caras más importantes del Smash En español ¿Qué tal, cómo estás, Roy? Aquí, dándole la bienvenida a todos Los que nos están siguiendo En este primer... Lo que va a ser lo primero Que vamos a ver este domingo De Grand Finals Aquí en Puebla De Smash Factor Tenemos todavía unos... Ajá, tenemos todavía unos Matches pendientes de Mele Para llegar a Top 8 Y es lo que le estamos trayendo Y por lo que tengo entendido Son todos mexicanos Los que están ahorita contendiendo Así es, en Losers Tenemos una mirada de jugadores mexicanos La mayoría del norte Y dos sobrevivientes del centro Que son MC Mike y Lenguitas MC Mike, intentando establecerse Como el mejor Isis de México Yo creo que... ¿Y tendrá algún contendiente Para el título? Monty, probablemente Ok, muy bien ¿Cómo le fue Monty ahora En este torneo? Ah, no estoy seguro De sus brackets de Monty Pero pues MC Mike El año pasado Llegando a Top 8 Del lado de Losers También Lo vimos ahí En el stream grande igual Sí Ahora, Bimbo Que es reconocido A nivel latinoamericano Se le conoce Ya tiene años De estar en esto Sí, un veterano De la escena Un veterano de la escena Un Falco muy bien conocido Por muchísimos internacionales Ha competido internacionalmente También, si no me equivoco Así es Y, bueno Vemos que tiene acá Una pequeña ventaja Este matchup Contra los Ice Climbers Y Falco Es de estar Siempre Saltándote Moviéndote Tratando de ocupar Las plataformas Para no caer En esos setups Tan infames De los huevos Sí, sí Pues el mejor Punish Game Del juego Sin duda Sin duda alguna MC Mike Aparte Bastante proficiente Con los Wobbles No es alguien A quien le dé miedo Ser juzgado Por aplicar Una estrategia Completamente válida Es completamente válida Y completamente controversial También Así es También Me parece Adecuado El comentario Y Bimbo Intentando ocupar más Las plataformas Que los láser Ahorita No lo vemos Lo vemos moverse mucho Como dices Intentando Mantenerse Quizás un poco A la En Huyendo Vaya Exactamente Pero lo que tiene que ser Mira Mira Full Hops Full Hops Toda la plataforma Buscando Cae con un Shield Drop Con el Down Air Ya tiene la separación Y ya se va Nana Oh pero le costó la vida Excelente movimiento MC Mike Reaccionando rapidísimo Muy pero muy Oh pero rapidito Bimbo Pone esto Y así estamos En el último stock Date cuenta Bimbo está haciendo Un excelente trabajo De justamente Lo que hablábamos No caer en estos setups Pero MC Mike Reconoce eso Lo espera Justamente después Que logró Hacer la separación De Nana Con Popo Y lo pone ya En desventaja Menos mal para Bimbo De que logró recuperarse Si y ahorita Teniendo ambos Climbers Esto va a ser La prioridad De Bimbo Intentar deshacerse De Nana Porque es mucho Más sencillo Lidear con un Con un solo Climber Claro Sopo Y también Otra cosa Que iba a mencionar Uy muy peligrosa Situación MC Mike Se sobre extiende Fuera del escenario Y también Los Ice Climbers Mains Se han adaptado Bastante más Al estilo de huir Que tienen Muchos spaces Sobre todo E intentando mover Por eso vemos MC Mike Tirando tantos aéreos Hacia arriba Para poder leer El movimiento Y Nana Con el rol Perfecto Si tuvo Tuvo un momento De iluminación Nana En el que dijo Esta vez tengo que Hacer lo correcto Normalmente la vemos Incluso matarse Si y para los que son Nuevos en el juego Y sabemos de que siempre Hay algunos que Están curioseando por acá Nana Es controlada por la computadora Tú no la puedes controlar Oh ¿Qué sucedió? Esto Esto está para replay Fue un trade Que no le conviene Nada Bimbo Termina O sea Ya estaba muriendo Sopo por arriba También o no Nana se estaba yendo Por arriba MC Mike Se quedó colgado No midió la invencibilidad Rebotó con el stage spike Pero Bimbo Se murió Porque no se agarró Del borde O sea Creo que Battlefield Le jugó una mala pasada Por ahí Terrible Estaba para cualquiera De los dos En realidad Estaba muy parejo Esto Pero le costó La vida de Bimbo Que Salty Runback Se va de regreso Para Battlefield Y dice ¿Saben qué? Yo lo voy a demostrar Necesito esta plataforma Me está yendo muy bien Alejándome De los serops De los serops En las plataformas Y lo demuestra Ahorita siendo Casi un cero a muerte Y me impresiona Como Bimbo Con un inicio Muy muy fuerte Le tomó como Cinco segundos Deshacerse De esa primera vida De Nana Y ahorita ya MC Mike Trabajando con un déficit De un stock Completa Sí Pero tiene que concentrarse Bimbo Y es que lo está haciendo Bien Bimbo En realidad Este Pero Un poco enojado De que le robaron Sí Pero MC Oh Qué peligroso ahí MC Mike también Hay que reconocer Oh Que se está adaptando También al juego De Runaway Que está haciendo Bimbo Sí Está intentando Conseguir Por donde puede Todas las conversiones Que va a necesitar Bimbo Como ya lo mencionamos Un jugador Prácticamente una bala Se mueve por todas partes Hay el hands off El drag Que termina en muerte Ahora Como estaba mencionando Antes de que sucediera Todo lo que sucediera En el set pasado Nana es controlada Por el CPU Y por la computadora Y es a nivel 1 O sea Ni siquiera es un nivel fuerte Sino que es lo más básico De lo más básico Sí De los que apenas Si tienen reacciones Que apenas Si saben Qué es lo que están haciendo Muchas veces Hace unas decisiones Muy raras Entonces Se le da mucho crédito A los mains de Ice Climbers Como O sea Saber manejar bien Una Nana Hacer que Se haga el desync Y todas esas cosas Que pueden hacer Sí En realidad Los Ice Climbers Es un personaje Bastante Más Pues es muy Muy alternativo Si quieres verlo De esa forma Muy bien Por parte de Imbo Sí Es alternativo Y divertidísimo O sea Puedes jugar muy divertido Con los Ice Climbers O puedes jugar muy lame Con los Ice Climbers De hecho MC Mike Muchas veces En torneos En locales Por ejemplo Elige no goblear Y hacer un montón De setups Para handoff Entonces Yo lo he visto Forstockear pitches Haciendo puros handoffs Y pitch Lo que mencionaba Roy ahorita Pitch es el peor Matchup Para los Ice Climbers Y si MC Mike Puede hacer eso Pues fantástico Ahí está Esto va a ser el Stock Y estamos Completamente Empate ahorita Al nivel de Stocks Peligoso el setup Y lo tiene Ahí lo tiene Vamos a ver Si consigues este wobble Y empiezan los wobbles Y es exactamente De lo que estábamos hablando El setup perfecto Cayó Pero es la primera vez En el setup Uy ¿Qué pasó? ¿Lo dropeó? ¿Lo dropeó? Esto es muy fuera De lo común ver Ok Para los que están en casa Y no entienden Tienes que tener un ritmo De ciertos beats per minute Exacto Es entre 190 y 210 BPM Me parece Exactamente Y que tienes que estar Apretando el botón Y si te sales de ese Ritmo Pues se te acaba El grab Ya no puedes terminar el wobble Y tienes que llevarlo A cierto porcentaje A tu contrincante Para asegurarte De poder quitarle el Stock Si en general Entre 140 y 150% Para asegurar Que los smashes Ya se van a deshacer de él Uy Bimbo apenas regresó Después de eso Es bien peligroso Y ya tenemos otra situación De un Stock Para cada jugador Oh peligrosísimo Dash Attack Los Ice Climbers A veces son muy dados A conseguir estas conversiones De parte de Ok Ok estamos Sí tenemos Lo leyó perfectamente En la plataforma Aprovechándose De la movida defensiva De Bimbo Bimbo intentando Masear Pero creo que no va a ser suficiente No fue suficiente Y MC Mike llevándose El segundo juego Esto va a ser un 3 de 5 Y está muy difícil Ahora para Bimbo Que tiene que ganar Tres seguidas Contra un MC Mike Que se está viendo Bastante sólido Para poder pasar A top 8 Y aparte de eso Cabe mencionar En el counter pick De MC Mike Va a tener que ser Y Final Destination Que está ahorita En juego Va a ser Ahorita no va a ser counter pick Yo creo que va a ser Siempre counter pick de Bimbo Porque haber perdido Este último match No me refiero a que En caso de que llegara A ganar Va a tener que ser La ventaja de counter pick De un montón de counter pick Entonces sí Final Destination Por no tener plataformas Es La tierra La tierra de los Isis Exactamente La tierra prometida de los Isis Y vamos de regreso A Battlefield ¿Por qué crees que No se haya ido A Yoshi's Story? Fíjate que Ya lo vimos matar a Nana Una pregunta En serio Sí No sé En realidad Es preferencia de Bimbo O sea Él sabe que lo puede hacer aquí Y quiere demostrarlo Sabe que cometió Dos errores Que le costaron Esos huevos Y uno de esos Se logró zafar O sea Él sabe que lo puede hacer aquí Y acá ya tiene La primera separación Esto va a ser el stock Para Nana Pero también va a ser El stock de Bimbo Tradeando Mira que bien Lo que hace MC Mike Dice ¿Sabes qué? Preocúpate de Nana Yo me fijo En lo que estás haciendo Y acá te voy a estar esperando No se preocupó Ahí se quedó parado Con Popo Esperando A donde iba a estar Y le costó el stock A Bimbo Tenía la carnada lista O sea Dejó a Nana Básicamente como Carne de cañón Exactamente Y le costó Le costó el stock A Bimbo Es mucho más importante El stock de Falco Que un stock de Nana Sí, mucho Y bueno ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Yo en realidad siento que Ya cuando es solo Sopo A MC Mike Sí le está costando mucho El juego de Sopo Contra 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 su contrincante Contra Falco No logra hacer nada Y en realidad No le cuesta mucho a Bimbo Así que Yo esperaría Que exactamente Ya estemos en un empate Decide Decide ya no continuar Con el sufrimiento De Sopo Sí, es un Ice Climber Muy pero muy Enredado Cuando tiene solo A sus dos A sus dos personajes Siento que necesita Un poquito más de práctica Con el Sopo Probablemente Y es que MC Mike De hecho tiene Un secundario De Falco Entonces Lo conoce muy bien Conoce bien el personaje Pero pues Bimbo Peligroso Y el fan Sop y sale Reversa MC Mike Con un montón De momentum Ahorita está Intentando llegar Directo al topo Esto va a ser otro grab Eso se está Teniendo muy pero muy En contra De Bimbo Y esto se va a ver Como tres stocks a uno Tenemos una nana Bastante saludable Un Sopo Completamente saludable El DI No va a ser suficiente Bimbo asintiendo Este es el momento En el que tiene que sacar La casta Sí, pero ahí Justamente el error O sea El ataque en el Shield se comprometió Demasiado fácil El Shield Grab ¡Oh no! Puede ser Qué manera más Anticlimática Anticlimática De terminar tu carrera Acá en Smash Factor Pero aplausos todos En general para Bimbo Ha hecho un gran torneo También hizo un muy buen Torneo en dobles Bimbo quedando en En noveno Sí, en noveno Justo un spot Antes de entrar a A top 8 Bueno, ahí están Nuestras cabezas Bueno, bienvenidos A todos los que nos están siguiendo Este Les recordamos Estamos aquí En el último día De Smash Factor Número 6 Acabo de tratar de sacar Nuestro El bracket Verdad Entonces acá vamos a tener que MC Mike Se logra meter Ato'o